para cuando esto pase pon a consideración lo siguiente por si algún día regresare una pandemia que se transmitiera por contacto no te arrepientas de no haberlo hecho besa besa como nunca te han besado para que nunca se pueda dejar de besarte y los labios que dejes marcados con tal portento pronuncien tu nombre involuntariamente en lo profundo del cuerpo o corazón adentro para que dejes una impresión indeleble una marca de que besarte besarte fue para siempre abraza 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 como el fuego se abraza del combustible para que siente el pecho que te recibe que se muere si soltaras tu abrazo abraza como sujetaría una tabla salvadora a un náufrago en medio del mar acaso un gesto tal que se sienta hasta el alma el apretón amoroso o amante que propines para que al soltarse se sienta un vacío sin calma que solo pueda llenarse con tu cuerpo pegado dando calor cuando haga frío o una brisa refrescante en el verano con tu cariño pero por ahora y dadas las circunstancias abrázate abrázate con la fuerza de la gravedad para que tu mente corazón y cuerpo se mantengan unidos que solo tú puedes entregarte con tal pasión pasión que compartida sería mucho mejor pero por ahora tendrás que resistir la tentación y ya que no puedes besarte tú mismo espera que el tiempo sea propicio y encuentra quien te bese como nunca para que tú tampoco puedas ya jamás olvidarte observa observa a quien te entregue la misma pasión que tú como observarías un delicioso platillo cuando tienes hambre y disfruta despacio lo que tendría que darte así como el fuego consume pacientemente y lentamente el pabilo de una vela conserva 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 la arquitectura original que trazaste en aquellos sueños de la niñez y muéstrate y muéstrate al mundo para que puedas besar y abrazar como nunca como nunca lo habías hecho jamás música mechanical ball ride por chris huggin letras y voz por carlos dipaulo sosaya encuéntrame en www.carlosdipaulo.com y suscríbete al canal en youtube y síguenos en facebook como cuando te miro tv y suscríbete y suscríbete a la próxima y suscríbete y suscríbete a la próxima